Baixa pa Don Oscar, bueno hoy es tu cumpleaños mi querido amigo, te saluda Ariel Articanaba, es mi nombre, yo soy cantante y esta serenata te hace llegar tu hija Estela y Majo, que lastimosamente no pueden estar en este momento contigo Oscar pero espero que pases bien mi amigo, que cumplas muchísimos años más y bueno, vamos a cantarte felicidades mi amigo que disfrutes de este día y a pasar bien, muchos años más, tus hijas te aman Majo y Estela, eso es lo que me pidieron, felicidades Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón sea un milagro, toda tu vida, gloria encollada, de realidad y que tus sueños, también reciban, un tierno beso, de felicidad Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades que un cielo hermoso, que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón sea un milagro, toda tu vida, gloria encollada, de realidad y que tus sueños, también reciban, un tierno beso, de felicidad que tus sueños, sea un milagro, que tus sueños, también reciban,ербadrid y , de realidad wanag. voir De Arambote Tere Pahite Que Felicidades de Amigo